¿Qué pasa con los goles que se metieron? No hubo ese arreglo, entonces por eso el primer minuto se separó como se había acordado, pero ya después de eso se reanudó, bueno, reanudamos. Que si estoy de acuerdo o no con lo que sucedió, bueno, ya es tema de cada quien, personalmente no tenía ningún problema con parar otros dos minutos, pero bueno, el acuerdo que se llegó fue el de un minuto y fue lo que se respetó. Saludos. Sí, en muchas ocasiones terminando el partido regalaba mi camisa, el short, mis zapatos, de hecho tengo video cuando en algunas ocasiones la aventé. Así que como siempre lo he dicho, la gente, la afición son parte importantísima en nuestra carrera y bueno, les tengo un gran aprecio y un gran respeto a todos. Aquí les dejo el video. Saludos. Aquí vengo saliendo del partido, va terminando y regalo mi camisa. Ahí me la quito y la aviento. Y bueno, así en varias ocasiones. No, para nada me regañó. Simplemente me comentó que la camisa de la selección mexicana no hay que tirarla, hay que respetarla, el escudo, tu nación. Así que solamente fue un consejo en muy buena onda. Saludos. Se tienen que pagar sí o sí. Primero porque al comenzar la temporada cada jugador firma una responsiva y se compromete a respetar el reglamento, el cual incluye que por amarillas, por quitarte la camisa, por reclamar al árbitro, por llegar tarde a los entrenamientos, etc. Tienes una respectiva multa. Así que bueno, no hay de que la quieres pagar. No, no, directo te la descuentan de nómina. De hecho, busqué en un mensaje y tengo cuando el director deportivo me dijo. Yo no sabía. Según yo, nunca la había reclamado un árbitro. Y sí, tuve una multa también por reclamarle a un árbitro, por quitarme la playera en dos, tres ocasiones. Y bueno, gracias a Dios nunca llegué a tardar en ningún entrenamiento. Siempre he sido muy disciplinado en ese aspecto. Bueno, aquí se pueden dar cuenta que por reclamar te multan y no te preguntan, directo de nómina. Pero bueno, eso ocasionó que Tigres sea el primer lugar en Fair Play, el que menos tarjetas tiene en toda la liga. Para todos los partidos de local te dan siete boletos para tu familia. A partir del octavo los tienes que pagar. El precio ya depende de la zona de donde lo pidas. VIP, plateas, preferente, general, gol sur, etc. Saludos. Cuando quedas campeón del fútbol mexicano, lo primero que te dan es una medalla. También te dan un trofeo chiquito. Un reloj conmemorativo del campeonato. Un bueno económico bastante hermoso. Pero sobre todo y lo más importante, la alegría y la satisfacción de haber sido campeón. Saludos. 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 Gracias. 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 Este fue un diseño especial que me hicieron de Flash.